Díganla, de lo contrario ustedes asedios, miren, si ustedes quieren que creen que van a infundir miedo, no lo van a hacer. Yo entiendo que ustedes son enviados, además, a muchos policías que yo he atendido cuando estuve en el hospital militar trabajando, cuando estuve en el de Niponseca trabajando, y yo sé que ustedes no están haciendo esto por su gusto, porque ustedes no son delincuentes, ustedes vienen a hacer acá una labor como la que le dicen de intimidación, pero realmente ustedes no son delincuentes, están cumpliendo con una labor, el problema es que los mandan a hacer esto a la misma gente que es del pueblo. Vean, yo soy médico, y como médico, si alguno de ustedes, aquel señor que miro que es de más edad, a él le da un infarto ahí, mi obligación es ir a atenderlo. Si aquí viniera alguien, un policía, alguien del ejército, cualquiera, herido, mi obligación es atenderlo, eso es lo que yo hago. La obligación de ustedes es amar, comer, honrar y servir, entonces hay que cumplir con eso. Yo sé que ustedes están haciendo algo que no es su obligación, sé que a ustedes los enviaron a hacer una labor de intimidación que no lo logran. Hoy es domingo, lo único que hace esta familia los domingos es ir a misa y después regresarse, desayunar y generar.